Comenzamos entonces, videotest de hoy día, martes 10 de septiembre, multirrespuesta, dice así, tratándose de un cruce ferroviario, ¿cuáles afirmaciones son verdaderas? A. No se detenga justo después de éste. B. No estacionar a menos de 20 metros de él. C. Si lleva la radio de su vehículo encendida, apáguela. D. No adelante a menos de 200 metros de él. Multirrespuesta. La mayoría de ustedes me está marcando que son todas. Vamos a ver si eso es correcto. A, B, C y D. Y claramente que eso sí es correcto. Número 2. ¿Qué debes hacer si un vehículo que viene en sentido contrario se sale de la fila para adelantar a otros vehículos? Perdón. A. Mantenerte a tu derecha y reducir la velocidad. B. Mantener tu velocidad y confiar en que el vehículo regresará a su fila. C. Acelerar para pasar rápido antes que el vehículo invada tu carril. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 3. ¿Qué debes hacer si ves a un vehículo? Si ves que a un vehículo se le cae algún objeto de su carga. A. Ignorar la situación si no presenta un peligro inmediato. B. Dar aviso a través de un teléfono SOS. C. Recoger el objeto y entregárselo al conductor. Ustedes me dicen que es la letra B. Dar aviso y eso es correcto. Número 4. ¿Qué precaución debes tomar al seguir las huellas dejadas por otros vehículos en condiciones de nieve? Bien. A. Seguir las huellas a alta velocidad para evitar deslizamientos. B. Evitar seguir las huellas ya que podrían ser peligrosas. C. Seguir las huellas con cuidado para no dañar las partes bajas del vehículo con los montículos centrales. C. Perfecto. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Seguir las huellas con cuidado y eso es correcto. Número 5. ¿Qué actitud debes tener como conductor al interactuar con personas mayores en la vía? A. Debes ser impaciente y tocar la bocina para que se apresurren. B. Debes esperar que reaccionen de la misma manera que una persona joven. C. Debes mostrarte especialmente respetuoso y darles tiempo suficiente para cruzar. C. Ustedes claramente que es la letra C, ¿verdad? El respeto claramente es uno de los principios, podríamos decir, de la educación vial, ¿verdad? Número 6. Multirespuesta. Atención. En circunstancias especiales, nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos. A. Bien si conducimos con lluvia o niebla. B. Bien en la oscuridad. C. Correctamente los colores y contornos claros. Multirespuesta. B. Marque lo que usted cree que es correcto. No importa que se equivoque. Recuerde que acá, lo importante es que si se van a equivocar, equivoquense aquí. ¿Ok? No en el examen. Así que estoy esperando un poco las opiniones de los demás. Ya. Fíjense que A, B y C. A. La mayoría de los que me están marcando me dicen que son todas. Vamos a ver si eso es correcto. Y claramente que sí es correcto. Atención con lo que marcaron solo una alternativa. Número 7. ¿Qué se considera una infracción gravísima en relación con los dispositivos electrónicos mientras se conduce? A. Conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil sin un sistema de manos libres. B. Usar el teléfono móvil solo en caso de emergencia. C. Usar un GPS incorporado de fábrica en el vehículo. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Número 8. ¿Qué debes hacer si un vehículo que viene en sentido contrario invade la calzada destinado a tu circulación? B. Acelerar rápidamente. B. Frena enérgicamente. Haz señales con las luces y bocina y trata de moverte por la derecha. C. Cambiarte al lado izquierdo de la calzada para evitar el choque. Qué pregunta, ¿verdad? Si alguien se pone en nuestra pista, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo más prudente que debemos hacer? B. Según ustedes, ¿qué es lo que creen? B. Ya, la mayoría me está marcando la letra B. Vamos a ver si eso es correcto. Y claramente que es correcto. Frenar enérgicamente y hacer señales con luces y bocinas. Ya que se trata de una situación peligrosa. Y recuerden que la bocina, las luces, en este caso, se activan, ¿ok? Podríamos decir, en este tipo de situaciones. ¿Ok? Número 9. Si su licencia de conducir fue retenida, deberá exhibir en su reemplazo. A. Boleto de citación al juzgado. B. Permiso de carabineros. C. Permiso provisional otorgado por los tribunales. D. Su cédula de identidad. Multirespuesta. Puede marcar más de una, recuerden. La mayoría de ustedes me marca la letra A y C. Y eso es correcto. Número 10. ¿Qué debes hacer al llegar al lugar de un siniestro? Si los vehículos involucrados son eléctricos o híbridos. A. No manipular el vehículo y no tocar la línea de alto voltaje. B. Intentar mover el vehículo lejos del área del siniestro. C. Manipular el vehículo para ayudar a las personas atrapadas. A. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Número 11. ¿En qué situación puedes estacionar en un lugar reservado para otro vehículo? A. En cualquier momento, siempre y cuando, no sean por mucho tiempo. B. Solo si permaneces en tu vehículo y puedes abandonarlo cuando llegue la persona que tiene la reserva. C. Siempre que necesites un lugar rápido para estacionar. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Y si llega la persona, o en este caso el que goza de la reserva, usted se tiene que mover. ¿En qué situaciones está permitido adelantar a un vehículo por la derecha? A. Cuando circulas por una vía urbana con dos pistas de circulación en el mismo sentido. B. En cualquier situación en que el vehículo de adelante va lento. C. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o a punto de efectuar un viraje a la izquierda. C. Solamente es una alternativa. C. ¿Qué precaución adicional debes tomar al adelantar un vehículo de gran tamaño? A. Mantener suficiente espacio detrás del vehículo para tener una mejor visión de la vía. B. Adelantar sin preocuparse por la distancia, ya que el vehículo grande se mueve lentamente. C. Adelantar lo más cerca posible del vehículo para reducir el tiempo de maniobra. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 14. ¿Qué debes hacer con las luces de tu vehículo al ingresar a un túnel, incluso si tienes buena iluminación? A. Encender solo las luces de estacionamiento. B. Dejar las luces apagadas. C. Encender las luces con anticipación. B. Me devuelvo a la 12, Karin. Espérame un poquito. Ustedes me dicen que es la letra C. Encender las luces con anticipación. B. Me devuelvo a la pregunta 12 que alguien me preguntó. ¿En qué situaciones está permitido adelantar a un vehículo por la derecha? Vamos a ver la explicación. Adelantar por la derecha solo está permitido en situaciones específicas, como el vehículo que va a adelantar está mirando a la izquierda o cuando circulas por vía urbana con tres o más pistas en el mismo sentido. En cualquier otra situación, adelantar por la derecha es peligroso y está prohibido. B. Claramente que la letra A no es, porque la letra A dice cuando circulas por vía urbana con dos pistas de circulación en el mismo sentido y para poder adelantar con pistas de circulación en el mismo sentido deben ser tres pistas, no dos. En este caso, la respuesta correcta es cuando el vehículo ha alcanzado a usted a punto de efectuar un viraje a la izquierda, usted puede adelantar por la derecha. ¿Bien? Eso es para la persona que me preguntó. Vámonos a la número 15. ¿Cómo puedes saber si mantienes una distancia de seguridad adecuada cuando te detienes detrás de un vehículo esperando la luz verde? A. Si puedes ver los neumáticos traseros del vehículo de adelante. B. Si puedes ver las luces traseras del vehículo de adelante. C. Si puedes ver la matrícula del vehículo de adelante. Ustedes me dicen que es la letra A. Claramente, si vemos los neumáticos, tenemos una buena distancia. 16. ¿Qué debes hacer para encontrarte con otro vehículo en la oscuridad y después de pasar? Nuevamente, leo de nuevo. ¿Qué debes hacer al encontrarte con otro vehículo en la oscuridad y después de pasar el encuentro? A. Cambiar a luces altas inmediatamente después del encuentro para recuperar visibilidad. B. Mantener las luces bajas hasta estar completamente seguros de que no hay obstáculos. C. Seguir con luces bajas y aumentar la velocidad. Recuerden lo que nos dice la pregunta. Nos está preguntando sobre la oscuridad. Atención con eso y es un dato importantísimo. B. Claramente, si nos dice que en la oscuridad, en este caso, y después de pasar el encuentro, claramente que después que paso el encuentro con el otro conductor, tengo que cambiar a luces altas para ver lo que viene más adelante. Número 17. ¿Cuáles de los siguientes factores pueden afectar tus posibilidades de descubrir un obstáculo mientras conduces en la oscuridad? A. El tipo de combustible que utiliza tu vehículo. B. La potencia y ajuste de tus luces. C. La velocidad a la que conduces. Usted me dice que es la letra B. La mayoría. Potencia y ajuste de tus luces. Y eso es correcto. Muy bien. Número 18. ¿Cuál es la medida importante a tomar cuando llevas niñas o niños en tu vehículo para garantizar su seguridad? A. Permitirles abrir las ventanas para que se entretengan. B. Colocarles en el asiento delantero para tenerlos bajo control. C. Usar los seguros de niños en las puertas para evitar que se abran desde el interior. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 19. ¿Qué debes hacer si puedes mover tu vehículo tras un desperfecto en un túnel? A. Detenerte en el medio del túnel y esperar ayuda. B. Salir del túnel o acercarte lo más posible a la derecha en un área habilitada para emergencias. C. Apagar el motor y quedarte en la pista central. C. Apagar el motor y quedarte en la pista central. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 20. ¿Qué debes hacer si circulas detrás de una persona ciclista y te acercas a un cruce? A. Mantener la tensión ya que podría virar sin señalizar. B. Adelantar rápidamente. C. Tocar la bucina. C. Apagar la bucina. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 21. ¿Cuál de las siguientes infracciones se considera gravísima? A. Conducir con la placa patente bien visible. B. Conducir un vehículo sin la placa patente única. C. Utilizar un sistema de manos libres para hablar por teléfono mientras conduces. Claramente que es la letra B, ¿verdad? A. Y eso es correcto. Número 22. En caminos de montaña, donde la nieve es frecuente, ¿de qué color deben ser las demarcaciones del eje central y borde de calzada? A. Rojo. B. Blanco. C. Amarillo. Aquí la imagen tiene la respuesta, ¿verdad? Letra C. Amarillo. Y eso es correcto. Número 23. ¿Cuál es la distancia máxima a la que debes estacionar tu vehículo de la cuneta para no obstaculizar el tránsito? A. A un metro de la cuneta. B. A 50 centímetros de la cuneta. C. A 30 centímetros de la cuneta. 30 centímetros de la cuneta y eso es correcto. Número 24. ¿Qué debes hacer con las luces de tu vehículo cuando estaciones en una vía pública sin alumbrado? A. Encender las luces de estacionamiento y, si necesario, también la iluminación interna. B. Dejar las luces apagadas para no gastar batería. C. Mantener las luces altas encendidas. Muy bien. Claramente que es la letra A, ya que esto nos permite ser vistos por los otros automovilistas, ¿verdad? Número 25. ¿Qué debes hacer con las ventanas de tu vehículo al ingresar a un túnel? A. Bajar solo una ventana. B. Mantenerlas abiertas para ventilar. C. Cerrar las ventanas y poner en funcionamiento el sistema de ventilación. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 26. ¿Por qué las niñas y niños tienen dificultades para juzgar la distancia y la velocidad? A. Porque no tienen suficiente experiencia en el tránsito. B. Porque siempre están corriendo. C. Porque tienen un campo visual limitado y su vista no está completamente desarrollada. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 27. ¿Cuál es el principal elemento de seguridad para las personas ciclistas que reduce significativamente la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza? Esta pregunta nos ha salido todos los días, me parece. Y claramente que es súper fácil, ya que la pregunta lo dice, ¿verdad? Dice la respuesta. 28. ¿En qué caso se permite que un menor de 12 años viaje en el asiento delantero del vehículo? A. Son los vehículos de cabina simple. B. Nunca se permite. C. Cuando un menor usa un sistema de retención infantil adecuado. Claramente que es la letra A. Y esto es cuando va el conductor y solamente un pasajero al lado. Número 29. ¿Cuál es el primer paso al prestar primeros auxilios según el procedimiento X, A, B, C, D, E? A. Administrar ventilación boca a boca. B. Evaluar si la persona está consciente. C. Controlar hemorragias graves. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer antes de aplicar los primeros auxilios? Esa es la pregunta. Atención. La mayoría de ustedes me está marcando la letra C. Hay otros que me marcan la letra B. Pero la mayoría me marca la letra C. Ok, vamos a marcar la C. Si nos equivocamos, vamos a saber. La C es la verdadera, dice. Ya lo hice. Veamos. Y eso es correcto, claramente. Si vemos que la persona está con una hemorragia, claramente es lo primero que tenemos que hacer. Número 30. ¿Qué ocurre si eres sorprendido conduciendo un vehículo mientras manipulas un dispositivo de telefonía móvil? A. Suspensión de licencia entre 5 y 45 días. B. Suspensión de licencia por 2 años. C. Multa sin suspensión de licencia. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Porque es una falta gravísima. Número 31. Ayud. ¿Cuánto es seguro realizar un viraje en un? A. En cualquier intersección independiente de la señalización. B. En cualquier lugar, siempre que haya espacio suficiente. C. En vías de doble tránsito, sin la línea del centro de la calzada continua, donde no esté expresamente prohibido. En vías de doble tránsito, sin línea de centro de calzada continua, eso es. Y donde no esté expresamente prohibido. Perfecto. Lo que ustedes me están marcando es la letra C. La mayoría. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 32. ¿Cómo afecta una carga pesada a la maniobrabilidad de tu vehículo? A. Hace que la aceleración sea más lenta. Aumente la distancia de frenado y el vehículo se la dé más en las culpas. B. Aumenta la aceleración y disminuye la distancia de frenado. C. No afecta la maniobrabilidad del vehículo. Eso es correcto. Número 33. ¿Cuándo es útil encender las luces de freno ligeramente, sin detener completamente el vehículo? A. Cuando estás acelerando en una carretera. B. Cuando deseas avisar a quienes van detrás de que reducirás la velocidad o te detendrás pronto. C. Cuando quieres detenerte de inmediato. Ustedes me dicen que es la letra B. Claramente que eso es correcto. ¿Qué debes hacer cuando te enfrentas a una luz amarilla intermitente en un semáforo? A. Reducir la velocidad y continuar con precaución. B. Detenerte completamente y esperar que la luz cambie a verde. C. Acelerar para cruzar el cruce rápidamente. Ustedes me dicen que es la letra A. Reducir la velocidad y continuar con precaución. Y eso es correcto. Número 35 y última. Antes de adelantar a otro vehículo y traspasar el eje de la calzada, ¿qué preguntas deberías hacer? A. ¿Cuál es la distancia de adelantamiento que necesito? ¿Y a qué velocidad puedo hacerlo? B. ¿Cuál es la distancia que tengo detrás de mí? C. ¿Puedo mantener la misma velocidad después de adelantar? B. Claramente que la respuesta correcta es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien, vamos a corregir el examen de hoy. Hoy hemos tenido cero fallos, por lo tanto en este caso estaríamos aprobando un examen teórico de conducción. Muy bien, felicitaciones. ¿Quiénes tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy? Muy bien, nos vemos en un ratito más. Hoy me equivoqué, pucha cara. No importa. Mira, lo importante es si se equivocan que lo hagan aquí, no en el examen, ¿ok? La idea es que vamos aprendiendo también de nuestros errores, ¿ok? Nos vemos en un ratito más a las 11 de la mañana. Continuamos con el capítulo de principios de la conducción, ¿ok? Así que nos vemos en un ratito más para estudiar el capítulo número 2 de este libro para la conducción en Chile. Que estén muy bien, que tengan excelente mañana. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.